Estamos de regreso aquí en Esferas, platicando con Iván Trujillo, el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que en esta ocasión lleva parte del festival a Los Ángeles a través de la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, que como les hemos venido diciendo, tiene lugar el día 12, 13 y 14 de octubre allá en Los Ángeles. Y bueno, pues en muchas de estas películas, Iván, habrá presencia de talento, de actores, de actrices, de directores. Sí, así es, van a estar frecuentemente los directores, especialmente los de los documentales, está Gerardo González con Cuatres de Australia, Emilio Mayer con Miradas Múltiples, Gustavo Domínguez también con Fogueros de la Luz, y que en todas las películas habrá un espacio para preguntas y respuestas, a veces un poco apresurados porque tenemos poco tiempo, pero sí habrá oportunidad de hacer algunas, de reflexionar y de comentar algunas de las películas, ¿no? Estará el elenco de, 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 aquí han visto a Lupita con Carmen Salinas, este, de, y habrá varias sorpresas más, algunos que, que están por confirmar, ¿no? Pero, pero en general, estarán siendo realmente muy atractivas las, las, las proyecciones, recordar que son gratuitas y que, este, y que son en los teatros AMC en la, eh, University Plaza, eh, Universal City Plaza. Ahora, eh, cualquiera que llegue ahí a, 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 a los, a los teatros de AMC podrá entrar o tienen que pedir previamente un boleto? Por internet, por internet va a haber manera de, de, de poder reservar y, y esto, esperemos que realmente estén llenos y que la gente lo haga, este, eh, habrá que entrar justamente a la página de, de de la, de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en los Ángeles y, este, y, y desde luego también, bueno, ya si hubiese espacio, la gente que esté alrededor podrá entrar haciendo con su democrática cola. Preferencia a, a quienes hayan reservado. El, 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 el festival tiene una, un, una, una página de internet que les voy a decir a continuación que es www.muestra de cine.com, eh, ahí ustedes podrán, eh, reservar y ver los horarios de cada una de las películas que hemos venido platicando el día de hoy, a lo mejor les interesará más alguna que otra o puede suceder que haya una que siga de la otra que también les interese ver. Y bueno, pues, como decíamos también antes de la pausa, eh, Iván, hay una buena serie de amigos que han hecho posible este, este festival, entre ellos está, por supuesto, hemos venido diciendo mucho la propia fundación que es la representación por el momento de la Universidad de Guadalajara allá en Los Ángeles, pero hay otras instancias que están participando. Bueno, este, eh, desde luego, eh, eh, los estudios universales se apoyaron directamente esta iniciativa y este, y el propio festival de, de, de Guadalajara es una actividad conjunta, ¿no? Este, y hay una ya larga y espero que siga aumentando, lista de patrocinadores, este, que han estado también apoyando. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno Federal de México, realmente dio un empujón importante ya hacia el final y agradecemos mucho realmente que el CONACULTA haya apoyado esta actividad, como ha apoyado desde luego a la, a Leala y a otras actividades que la Universidad de Guadalajara ha promovido en el exterior, ¿no? Sí, también está, por ejemplo, la presencia del Consulado de México en Los Ángeles, que lleva también nuestro amigo David Figueroa, que le mandamos un saludo, por cierto, siempre con un apoyo muy cercano a la universidad, a todos los proyectos, tanto culturales como de otro tipo de la universidad. Así es, sí, bueno, y Alejandro Pelayo como parte del agregado cultural en el consulado, que también es cineasta y que también ha contribuido para la programación de esta, él es el que nos ha recomendado escaramuza a ver qué tal está, ¿no? Muy bien, también está por allá la presencia de la propia UNAM en Los Ángeles. La UNAM que tiene en esta parte, también ahora es una escuela de español ahí, este, me dio mucho gusto que se sumara también a este, a la lista de apoyadores al festival, ¿no? Y también está por ahí la KVMD, que es la que hace posible la transmisión de Canal 44 allá en Los Ángeles a través del 31.2, es Canal 31, la KVMD, y Latino Public Broadcasting. La PBS, sí, que también está con materiales proporcionando y la idea de poder pasar este, algunas, eventualmente algunos programas a través de la, de la cadena pública de Estados Unidos, ¿no? Pero yo sí quiero enfatizar también la, el apoyo y la presencia de ustedes, ¿no? Creo que Canal 44 en Guadalajara y la frecuencia 31.2 en, 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 en Los Ángeles ha sido también un apoyo determinante, ¿no? Sí, ahí estará, por cierto, nuestra compañera Emily Lofte, que es siempre nuestra cara en la, el festival de, o más bien la, la feria de libro en español, Léala, junto con un servidor, y bueno, pues estará trayéndonos parte de los detalles de lo que suceda en esta muestra, Guadalajara, en Los Ángeles. Y bueno, pues aquí dejamos la conversación, invitando por supuesto a la gente que nos ve por allá, y a quien ande de Guadalajara, de visita por allá en Los Ángeles durante este fin de semana, pues a que acudan a ver buen cine, a divertirse y a intercambiar palabras con parte del elenco, que es lo que hace, entre otras cosas, sabroso este festival, a esta muestra allá en Los Ángeles. Así es, un respiro de Guadalajara, en Los Ángeles, y regresen también, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Iván, por recibirnos aquí en tu oficina, sabemos que andas vuelto ya loco para irte a Los Ángeles a organizar todo esto, así que de verdad, muchísimas gracias por darnos la invitación. Y con eso nos despedimos, a nombre de Cecilia Márquez, titular de este programa, los invito a que sigan las transmisiones de Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2. Hasta la próxima, y vean, buen cine si están en Los Ángeles, no se olviden, 12, 13 y 14, hay que ir a la muestra Guadalajara. Nos vamos. ¡Gracias!